Segundo capítulo ¿Uno hay otro? No Voy a encontrar a más viejos Hay que buscar ¡Ahí hay uno! Repitió ¿Qué? Te pegó Te mató ¿Por qué? Porque no tenías vida, man Tenís cuatro golpes, o sea, ya te mató ya Te cagó Te pegan cuatro veces ¿De nuevo? Sí, tú de nuevo ¿Hasta cuánto tengo que llegar? Eh, no, si yo completé el nivel Ni siquiera sepa que lo estoy jugando A ver, permiso Este lo juego yo, ¿vale? Este lo juego yo No, yo lo hago Ok Espera Espera Me voy un poquito para abajo ya No me giro Vamos Vamos Ya, va Bajemos ¿Pero abajo? Bajemos ¿Hay que bajar? Sí Tengo que tener que apagarlo Ponerlo en pausa Ahí va Ahí había una Había una recién Hoy le pegué a la vieja Tengo que tener que apagarlo Tengo que tener que apagarlo Tengo que tener que apagarlo Gracias.